Hola, soy María Leticia Cervantes Hernández, responsable del área de proyectos especiales en la Dirección Institucional de Igualdad de Género de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. El lunes 10 fue el Día Nacional de la Lengua Mexicana. Estamos en la Semana Internacional de la Salud del Hombre. Por lo tanto, el pasado martes fue el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Me informo, me checo y me cuido. ¿Sabías que es el tipo de cáncer más frecuente en la población masculina? Pero debido a ello, podemos cuidarnos. Estamos en este tiempo de poder explorar y controlar. Y bien, el pasado 4 de junio, nuestra rectora, la doctora Lili Cedillo, inauguró el programa denominado PAPE, Programa de Apoyo Psicosocial para Estudiantes Embarazadas. Para profundizar en este tema, tenemos a dos invitadas. Se encuentra con nosotros la psicóloga y maestra en Ciencias de la Educación, María Teresa de Jesús Forcelledo, Colombres. Y la psicóloga, también maestra en Ciencias de Educación, María Isla Félix García. Maestras, muy buenas tardes. Bienvenidas. En diversas materias de la carrera de Psicología, se imparten diferentes temas sobre adolescencia, con las cuales llevan a cabo actividades participativas, talleres, pláticas informativas por parte de estudiantes con asesoría de docentes. Temas como prevención de embarazo y sexualidad. Sin embargo, resulta que en dichas prácticas se detecta la alta incidencia de embarazo en adolescentes en nuestra sociedad. Derivado de esta necesidad, surge precisamente el programa Acompañamiento y Orientación Psicosocial para Adolescentes Estudiantes. A partir del 2012, se implementa en la modalidad de taller para cumplir con el objetivo de vinculación social de nuestra institución, bajo la titularidad de la maestra María Leticia Quirós Ávila, de la Facultad de Psicología. Este taller fue llevado a cabo durante cinco años consecutivos de manera participativa y con apoyo de estudiantes de servicio social. Compañeras y amigas, platiquemos de este proyecto. Bienvenida Tere, bienvenida Mari, a platicar sobre este tema que fue inaugurado el día 4 por nuestra rectora y que, dicho por ella, fue un proyecto que le enamoró, que le gustó. Cuéntenos en qué consiste este proyecto. Tiene más de 15 años de estar en la Facultad de Psicología. Platíquenos, ¿qué es este proyecto tan humano, tan sensible y que nos permite ver en nuestras estudiantes que deciden, en este proceso de embarazo, tomar este tipo de talleres? Bienvenidas. Hola Leti, buenas tardes. Buenas tardes. Pues como tú bien lo dices, la rectora tuvo a bien institucionalizar ya este programa y pues nosotros atendemos a las chicas que en algún momento pues se enteran que están embarazadas y entonces en ese momento ya no saben qué hacer. Y bueno, cuando ellas deciden tener al bebé es cuando nosotros les damos el acompañamiento. En ese momento pues las invitamos a que entren a nuestro taller, a nuestro programa que está donde están los talleres, son 11 sesiones, cada ocho días se dan estas sesiones y pues bueno, ellas tienen la oportunidad ahí de pues generar habilidades en varios temas. Muy bien. Tere, ¿cuáles son esos temas que se imparten? ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido al tener estudiantes que de alguna manera buscan este tipo de acompañamiento psicosocial? Mira, hay varios temas y va a depender muchísimo acerca de los grupos que se van formando. En esta ocasión tuvimos, por así decirlo, adolescentes de 16 añitos, 15 a 16, y estudiantes universitarias de 19 a 23 años. Entonces los temas tratamos de que vayan, por decirlo así, desarrollando su embarazo de una forma más propia, por así decirlo, un desarrollo más eficiente, que ellas conozcan acerca del embarazo. Los temas los cuales vamos trabajando nosotros, pues van siendo acerca, uno sobre su proyecto de vida, que la verdad este tema es sumamente importante porque nosotros lo que queremos hacer es la eficiencia terminal. Así es. Que no dejen de estudiar solo porque están embarazadas. El siguiente tema, por así decirlo, todo con respecto a lo que es el embarazo, parto, puerperio, viene siendo también uno de los ejes principales, principales, obvio, porque están embarazadas. El otro de los temas es contención emocional, que aquí Mari trabaja muy bien lo que es el mindfulness científico. Las vamos también vinculando con otro de los ejes que viene siendo el parto psicoprofiláctico. Tienen mucho que ver, ya que tiene esto de enseñarles a respirar correctamente, a estar menos tensas, con menos miedo, porque esas son sus preocupaciones. Y estas preocupaciones, Tere, que tienen que ver precisamente, como lo mencionaban, el enfrentarse a estar estudiando, a la carga que se llega a tener en un tema de materias y que de alguna manera están cursando con una situación de este embarazo, este tipo de talleres, actividades, ejercicios, va permitiendo que se relajen, va permitiendo que vayan disfrutando a la par, no solamente sus estudios, no solamente la responsabilidad académica. Y lo decía satinadamente, que no dejen de estudiar, que esa es la gran preocupación y que de alguna manera, cuando nuestra rectora visita en la Facultad de Psicología este espacio, por eso es que dice, me enamora, me gusta este proyecto, porque trae ese compromiso social y académico de que nuestra comunidad estudiantil, de compañeras que en un determinado momento están cursando por esta situación, continúen sus estudios, avancen en ellos, en esa actividad de su carrera, que estén avanzando y que de alguna manera se sientan complacidas con estos temas que ustedes manejan. Así es. De hecho, hay ciertos requisitos, precisamente para que ellas no dejen el semestre, sino que se acerquen también aquí, que lo vamos a decir con nosotros, precisamente para que ellas sepan cuáles son esos requisitos de entrada, es tener cuatro a cuatro meses y medio, por lo tanto, ellas siguen estudiando, terminan el semestre y ellas están más o menos entre lo que viene siendo unos siete, ocho meses, dejan para un periodo para que ellas puedan tener a su bebé, que eso es otro de los temas que se me pasó, tenemos también lactancia, y de ahí ellas retomen sus estudios. Tenemos redes de apoyo para que, en caso de que ellas quisieran posterior, pues tener alguna guardería o quién va a cuidar al bebé, porque esas son las preocupaciones que tienen. Y se le va dando precisamente este acompañamiento, esta orientación completa, para que puedan precisamente las estudiantes, pues continuar, ¿no? Y algo importante, Marín, sí tenemos el espacio que nos, que inaugura precisamente nuestra rectora en el EMA 5, pero en la Facultad de Psicología también está otro espacio, que no solamente es para estudiantes, sino también está compromiso de la Universidad de la Vinculación Social, también se pueden acercar otras estudiantes u otras personas precisamente de la sociedad que quieran cursar este tipo de programa, estos temas que les ayuden, sobre todo les llama mucho la atención el tema del parto psicoprofiláctico, o no las herramientas que ahí tienen, precisamente para el tema de la respiración y todo lo que hacen, ¿no? Platícanos, Marí, ¿cómo es esta actividad que también tienen en la facultad con la sociedad? Sí, se hace esa vinculación con la sociedad cuando también entran las estudiantes de secundaria, de preparatoria, y pues las atendemos, les damos orientación. Vamos a ver que en CEU vamos a atender solo universitarias, pero el espacio que está en San Jerónimo, al lado del Carolina, es para atender a chicas de secundaria y preparatoria. Y bueno, ahí pues es un poco complicado, porque ellas están apenas en su crisis de identidad, y tenemos que trabajarles algunos temas de autoestima, y como tú bien lo decías, esa también vinculación de, pues, cómo voy a hacerle para seguir mis estudios, ¿verdad? Y pues es complicado también porque la parte que le corresponde a las cuestiones emocionales y lo que nosotros hacemos con Mayfunes y también con el parto psicoprofiláctico, que están muy cercanos, ¿verdad? Que ellas aprendan a respirar para que puedan tener a su bebé con menos complicaciones. Y al mismo tiempo sabemos que el tener un bebé, ¿verdad? Cuando la chica está embarazada, pues es un vínculo inminente que está ahí, pero muchas mamás no lo tienen tan presente. Entonces, con estas prácticas de Mayfunes, pues lo que hacemos es vincular estrechamente esa conexión entre madre e hijo. En el presente, en el aquí y en el ahora, para que disfruten ese embarazo. Estén conscientes de las etapas en las que van, de los momentos que están viviendo, y así ellas poderse cuidar, poderse sentir un bienestar emocional, que es muy importante. Ok, y entiendo que también se dedican a hacer prevención en secundaria, siempre preparatoria, o sea, entiendo que también ustedes se dedican a tener pláticas de prevención precisamente en este tema también importante, ¿no? Que se acercan y que de alguna manera pueden también buscar en las preparatorias y en las secundarias este tipo de apoyo que ustedes dan a partir de talleres y de pláticas, ¿no, Tere? Así es, sí es. La prevención de embarazo es sumamente importante también. No es un programa, ¿verdad?, que estamos precisamente, ¡eh, aquí vengan y embaracen! Para que nosotros les podamos dar este acompañamiento y orientación. No, precisamente, y creo que al principio lo mencionaste, cómo va o cómo da inicio el programa, precisamente, es el hecho de que aquellas chicas que estaban embarazadas no sabían a dónde ir, a con quién acudir, quién las orientaría, ¿no?, y es por ello que da inicio el programa. Entonces, son necesarias estas pláticas también de prevención del embarazo y sobre todo en adolescentes, de lo que bien dice Mari, a todo lo que viene siendo secundaria. Sí, la prevención. Exactamente, la prevención. Aún se dan embarazos y es increíble, ¿no?, porque no saben a dónde acudir. Por lo tanto, este, pues agradecemos este espacio, Leti, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, TV UAP, el que nos haya brindado precisamente para que se vaya dando a conocer y que estas chicas, ¿verdad?, aparte de que vamos a las instituciones, también podamos llegar a aquellas instituciones en las cuales no podemos ir. Así es. ¿Y qué manera tenemos para poder inscribirnos? ¿Cuándo inician este tipo de talleres? ¿Dónde podemos inscribirnos, TV? Este, no hay una, todavía la convocatoria como tal, pero estamos abiertos ahorita a las inscripciones. Las inscripciones pueden ser en nuestras dos sedes, ya las mencionamos, que es la Facultad de Psicología en San Jerónimo, a un lado del Carolina, que es Tres Oriente 403, y en lo que viene siendo CEU, en los C más 5, que viene siendo casi al lado de la Biblioteca Central, universitaria, ahí nos van a encontrar, ya nada más haciendo énfasis en que en San Jerónimo está abierto al público en general y CEU va a ser para las estudiantes universitarias y también para las preparatorias de la UAP. Ok, y entendemos que el objetivo fundamental de este programa es que las estudiantes no dejen estudiar, no abandonen sus estudios, que eso es lo que nos preocupa precisamente como universitarias, como universidad, que quien toma la decisión del ejercicio de la maternidad y que también está cursando por una licenciatura, por una carrera universitaria, no abandone este tipo de estudios. Bien, dentro de estos temas que ustedes manejan, hace un ratito los estabas comentando, ¿cuáles son esos temas y con base a la experiencia que ustedes tienen y con base a lo que han trabajado en estos años, les llama la atención? ¿Cuáles son esos temas que a ellas les inquieta? En la inauguración veíamos que estaba una chica que recientemente tuvo a su bebé y que regresa ya a la vida universitaria nuevamente. ¿Cuáles son esos temas que a ellas les inquietan, les gustan? Bien, todos los temas les gustan. Yo creo que todos. Al principio, la mayoría no conoce lo que es el parto psicoprofiláctico. Así es. Entonces, es uno de los temas que llama muchísimo la atención. De hecho, llegan y ¿qué es? Quiero dejar en claro que no es una preparación como tal del parto psicoprofiláctico. Realizamos ciertas actividades, ciertos ejercicios que permitan a las estudiantes, independientemente de la edad que tengan, ¿verdad? El que ellas puedan precisamente conocer su cuerpo, darle esa forma. Los cambios precisamente ayudan para que sea lo más posible un parto normal. Y ¿sabes qué? Estos cambios emocionales que precisamente originados por el tema del embarazo generan esa inestabilidad emocional del estudiante. Y no solamente ello, el sentir también la presión de un semestre que se termina, los materiales de trabajo que tienen que entregar. Y entonces, esto hace también que este tipo de talleres conozcan la comunidad docente y sean más empáticos, más empáticas con aquellas compañeras que están cursando con una situación estudiantes, con una situación de embarazo. Y que de alguna manera esto les ayude a entender más y a lo mejor esperar esos tiempos que la estudiante pueda pedir o que pueda pedir en un tema de ayuda para poder dar respuesta a lo académico que le estén solicitando. Así es. Lo platican con ellas, lo comentan. Claro. Aquí Mari es experta en todo lo que es Mayfunes y precisamente ella es la que hace contención emocional. Es un tema al que le encanta Mari y realmente ella es la que se encarga de todo lo que viene siendo esta temática. Y bueno, vamos ahí viendo precisamente, no lo decía yo, el grupo, cómo se va conformando, cuáles son esas necesidades. Y vamos también adaptando los temas según esas necesidades que vaya teniendo el grupo. Y ya teniendo detectadas, las mismas estudiantes lo van generando. Es un ambiente, una experiencia que ellas van construyendo en conjunto, obvio, con el acompañamiento y la orientación del equipo que tenemos nosotros, porque también están alumnas de servicio social con nosotros trabajando. Entonces, también es un punto importante porque dan también esa confianza a las estudiantes, como diciendo, ok, tú estás de ese lado, pero me estás ayudando. Y es una empatía que hay entre todos. La verdad es una experiencia que ellas mismas van realizando. Entonces, se van dando los temas, se van dando dependiendo de todo lo que ellas van trabajando. Bien, lo dice, son talleres, por lo tanto, no es tanto la teoría como actividades que le permitan precisamente readaptar su proyecto de vida, readaptarse en este nuevo rol que va a tener como estudiante, como hija, como pareja, como lo que viene siendo mamá. Ok. Bien. Y fíjate que yo lo veo así como si fuera un grupo de autoayuda entre estudiantes, ¿no? Porque dices, hay quien llega a hacer servicio social, práctica profesional, y que tiene esta parte humana de poder entender a una compañera que está cursando en un tema de embarazo y que tiene que estar al pendiente de sus materias, ¿cómo es que se genera este tipo de compañerismo entre mujeres, entre compañeras? Entendemos que hay estudiantes que dicen, yo la maternidad ahorita, ¿no? Y también obviamente es entendible, ¿no? Entendemos que también estudiantes dicen, qué padre, un tema de estar en un proceso de esa maternidad y cómo poder tener todo este tema de cuidados. Les hablan también de nutrición, me imagino, les hablan de nutrición, les hablan del sueño, del descanso, de cómo debe de ser ello, y algo fundamental que yo creo que en información también tienen como estudiantes lo que se conoce como la violencia ginecostétrica. También, de alguna manera, les plantean ello para que también ellas tengan este tipo de herramientas que puedan ayudarles cuando desde la visión obstétrica, pues no se genere violencia para ellas, que es algo que también el programa tiene como compromiso, ¿no es así? Sí, pues tenemos invitados. Los invitados, bueno, son, por ejemplo, otra vez fue un enfermero que nos encantó, como nos dio el tema de violencia obstétrica. Bien. Que, pues, en realidad hace mucha falta que lo conozcan para su bienestar también. Y también nos, una invitada que nos fue a hablar acerca de, este, arteterapia. Sí. Que les ayuda mucho también para que ellas vayan sincronizándose, vayan sintiendo armonía en ellas mismas, ¿verdad? Que, pues, estos temas pareciera que no hacen ruido, pero sí porque cuando llega una chica usuaria, no solamente trae la situación de que estoy embarazada, sino trae el problema con los papás, con la pareja, con sus compañeros. O sea, es todo, no es ella sola, es todo un sistema alrededor de ella que, pues, ahora se tiene que mover, ¿no? Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que tomar en cuenta para ir también revisando sus necesidades y no solamente, pues, darle el tema que le corresponde, sino qué es lo que necesita. Y yo creo que la nobleza de este proyecto que se funda hace 15 años, la verdad es noble. Esta parte de acompañamiento entre pares, dirigido precisamente por expertas como ustedes, en el que las estudiantes de servicio social, de práctica profesional, hacen este tipo de compañía. Vemos ahorita en pantalla, precisamente, todos estos materiales que se utilizan y que forman parte, precisamente, de esas actividades que tienen que ver con el parto psicoprofiláctico. Veíamos también algunas de las imágenes donde está Astere ahí enseñándole a la estudiante el tema de los cuidados, precisamente, para el bebé, para el recién nacido, de muchas veces tener cuidado de que no se les vaya a caer. Todo esto que se hace con ellas, de verdad que es esta tarea noble. Les invitamos a estudiantes que estén cursando por una situación de embarazo, por una condición, más bien por una situación, por una condición de embarazo, que se acerquen a este programa, que sientan esta compañía de entre pares, de docentes, que pueden guiarlas para que la alimentación, para que el sueño, para que el descanso, para que ese cobijo que puedan sentir en ese vientre a un ser humano, sea para ellas reconfortante. Y que, de alguna manera, también sepan que, como docentes, les acompañamos en las diferentes carreras universitarias en las que se encuentre, hay un compromiso de entenderlas, de saber que, como mujeres, desempeñamos diferentes tipos de roles. Y uno de ellos, quienes decidamos el tema de la maternidad, como decisión, podemos también acompañarles de esa manera. Pues estamos ya por ir cerrando nuestro programa. Me gustaría mucho que nos dieran ese último mensaje y que nos dijeran a dónde podemos buscar esta inscripción. Es importante que en la página de la DIJE está por salir precisamente las inscripciones y la convocatoria. Para quien guste, buscar la información en página de DIJE. Ahí pueden encontrar la información, dónde pueden inscribirse, de qué manera pueden hacerlo. ¿Algún comentario? Muy rápido. Estamos a unos minutos de terminar. Pues invitarlas, invitarlas a que si están pasando en esta condición de embarazo, de gestación, se puedan acercar a nosotros en nuestras dos sedes. Bien, dijiste, pronto tendremos ya lo que viene siendo esa convocatoria. Trataremos de iniciar, y digo trataremos porque va a depender muchísimo de los grupos. Ya tenemos chicas inscritas. Excelente, excelente, pues muy buena noticia. Muy bien. Para que podamos iniciar, vamos a iniciar el 8 de agosto en lo que viene siendo los EMAs, EMA 5, Salón 103. Ok. Y en San Jerónimo el 9 de agosto. 8 y 9 de agosto. Estaremos dando inicio, yo creo que vamos a invitarlas nuevamente a otra entrevista cuando estemos a la mitad de este taller para que vengan a lo mejor con alguna estudiante y nos vaya platicando cómo es que está siendo esta experiencia de estas actividades que está aprendiendo con respecto a su condición de embarazo. Pues muchísimas gracias Tere, muchísimas gracias Mari. Y así hemos llegado al final de esta entrevista en debate desde la academia a través de TVWAP. Agradecemos la participación de la psicóloga en ciencias, en educación, maestra Teresa de Jesús Forcelledo Colombres y también a la psicóloga y maestra en ciencias de educación, María Félix Islas García. Les invitamos a conocer las diferentes actividades que se hacen dirigidas en la transversalización de la política de igualdad, prevención y atención de la discriminación y violencia de género en nuestra universidad. Síganos a través de las páginas de la Dije, dije.wap.mx, en redes sociales, a través de Facebook, Dije WAP, Twitter y Dije WAP. Muchas gracias, llegamos al final de este programa. Hasta la próxima.